San Sebastián Taitipac se ha quedado sin policías, pues los ocho integrantes de esa corporación, incluyendo su comandante, están sujetos a proceso penal por el delito doloso consumado de abuso de autoridad, lesiones calificadas con agravantes de premeditación y ventaja. La más reciente captura de cuatro policías municipales ocurrió ayer con base al mandato del juez primero penal de Tlacolula. Los policías internados en prisión son Rodolfo Valeriano Martínez, Rafael López Rojas, Marcelino Cruz Martínez y Florencio Láscares Antonio. El 3 de agosto de 2014, un total de siete policías municipales y su comandante recorrían calles de San Sebastián Taitipac cuando atropellan y dejan seriamente herido al estudiante Neftalín Martínez Mateo. Las secuelas permanentes que le impiden al joven volver a caminar no fueron exclusivas del atropellamiento, también obedecen a la golpiza que le propinaron los policías. El 17 de marzo del año en curso, la Agencia Estatal de Investigaciones detuvo a los agentes Gerardo Martínez Hernández, Mario Isidro Silva Valeriano y Juan Luis López. Con información de MBM Televisión.